A ver, ¿qué tal? ¿Sabes qué? ¿Qué es impactante? Lo que mencionaba ahorita Carlitos, es increíble que ella hable con tanta seguridad, cuando al menos yo puedo decirle que la parte que yo ya acepté, porque es una verdad a medias, que hay inconsistencias, pero que no cambia el resultado, ya está fuera, pero a mí me menciona en tres historias distintas. Y de las otras dos no tiene absolutamente ninguna prueba porque es falso de lo que a mí me acusa. Es increíble la seguridad con que ella habla, desprestigia, señala y no enseña ninguna prueba y su libro se basa en una historia que alguien le narró o que un testigo supone o rumores. Es muy delicado, es muy delicado porque efectivamente ella toca temas, pues digamos, oscuros, donde está relacionando ahorita a muchas mujeres del medio del espectáculo. Yo desconozco si todo lo que ella habla es verdad o no, pero para mí sería maravilloso que mostrara las pruebas de todos. Ella dice que yo acepté la historia de este señor que ya falleció tal cual, no es verdad, no la acepté tal cual. Es una historia que yo he contado muchas veces, que no he ocultado porque a mí me llena de orgullo, porque para mí queda muy claro que cuando yo digo no es no, soy una mujer íntegra que defiendo mi dignidad contra quien sea y como sea, pero de lo otro ella no tiene pruebas. Y en verdad, para mí es bien importante aclarar esto. Yo ya la invité a ella a hacer un cara a cara con sus pruebas y con las mías, que si bien le da miedo en México, podemos hacerlo aquí y si no, pues en tierra neutral. También me informé desde el principio cómo poner una demanda porque ahora se le une mucha gente, que son sus colegas y que están acostumbrados nada más a hablar por hablar y a señalar a todo mundo. En verdad conmigo se topó con pared, señora, y no se lo voy a permitir porque a mí me ha costado mucho trabajo ganarme el lugar que tengo. Trabajando desde chiquita, pilar de familia de mí, nadie, nadie, ni usted, ni ningún otro de ningún medio, ni todos estos chismosos que hablan y hablan y hablan, nadie tiene nada que decir. Y por eso doy la cara y por eso la invito a enfrentarnos, usted y yo, con pruebas en la mano, a que me compruebe de lo que a mí me acusa, cuál es de lo que a mí me acusa más delicado aún. Ella dice que yo tuve una historia con un narcotraficante de nombre Tirso Martínez, compadre del Chapo Guzmán, compadre del Señor de los Cielos, compadre del Señor Mayo Zambada, donde este señor casado tenía muchos pleitos con su esposa porque descubrió que él tenía una relación conmigo donde se me regalaba joyas y una supuesta residencia. Eso es de verdad totalmente ciencia ficción. No puede tener pruebas de algo que nunca ha existido. No sé cómo se atrevió a poner eso. Yo la verdad digo la chamaquearon porque eso no existe. Lo mismo que ella hace mención de un catálogo donde muchos años se ha dicho que muchas actrices se pertenecen ahí, pero jamás se ha visto, no hay pruebas de ello. ¿Tú sientes que ella utiliza nombres fuertes como el tuyo, como el de Galilea, como el de Nino el Conde, para la venta de sus libros? Totalmente. Ella, ahorita, es muchísima promoción. No sé cómo vaya su venta, pero definitivamente es para sacar provecho. ¿Y por qué? Porque de mí no tiene pruebas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ya nos has explicado que no puedes ir contra de ella legalmente porque ella utiliza las palabras exactas de sedicio, o sea, que no está afirmando. Pero entre que sí o que no, está manchando tu imagen y la gente al final se le puede quedar la idea de claro. Sí, pero yo creo que por eso es importante que tú, como lo que eres, o sea, una gran profesional, le digas al público que de pronto siente cierto interés en leer el libro un mensaje. Pues yo les recomendaría buenos libros con contenido que te nutran el alma, el espíritu, la mente. Y si bien quieres leer este libro, pues que lo veas como un libro de ciencia ficción, como un libro de chismes, porque en verdad es un libro que está basado en, se dice, me dijo, mi fuente, a mí me lo tiene que demostrar y comprobar, y no hay nada que pueda comprobarle lo que la señora dice, excepto la parte que yo acepto y que me favorece, que me favorece. Entonces yo no entiendo cómo se atreve a decir la otra parte, que yo me alquilaba o me rentaba o me contrataba para comidas privadas. Y en la presentación de su libro decía, es que yo digo que es comidas públicas, no señora, ahorita no traigo el escrito. Dice clarísimamente en su libro, se alquilaba o se rentaba para comidas privadas de cinco horas, donde cobraba 700 mil pesos. Y dice, la quisimos contratar por medio de ese catálogo, según ella. Pero como no quedaba claro si ahí había una relación sexual o no, no nos quisimos arriesgar. O sea, ¿cómo se atreve a dar por hecho eso? Sí, Pati, me causa curiosidad, ya has tenido la oportunidad de platicar con otras víctimas, por decirlo de cierto modo de este libro, es decir, Sergio Mayer, Diego Galilea Montijo, o sea, no has tenido con... No, no, no he tenido la oportunidad de platicar con nadie, pero después de ver lo que dice de mí, que no es verdad, estoy segura que debe haber muchas inconsistencias con todos los demás compañeros y compañeras también. Pati, pues mira, yo te deseo de corazón que esta situación se arregle para bien tuyo, porque al final lo único que va a pasar es que van a seguir. Y aparte de que te están manchando, aparte de eso, sí quiero que a la gente le quede bien claro cuál es la parte que tú aceptas, que se lo digas ahorita. La parte que yo acepto es de que hubo un engaño que a mí en un lugar, en un cantabar, no en otra parte, se acercó un grupo de mujeres, jóvenes, guapas, a decirme que si por favor iba a cantarle una serenata a su tío, que es de un señor ya mayor, que había estado enfermo, que cumplía años y que era mi fan y su sueño era conocerme. De toda la vida había sido su sueño. De entrada dije, no, yo te doy el teléfono, hablamos para otra ocasión. No, por favor. Bueno, hubo ahí un convencimiento y sinceramente dije, pues no se me quita nada. Tengo un corazón noble, aunque lo critiquen, esa es mi realidad y acepto que quizá fue un error el decir, ok, vamos, pero no me arrepiento porque no pasó nada y puso a prueba mis valores. Fuimos, no fui yo sola, tengo testigos. Entonces llegamos, ya fue cuando baja el señor, obviamente de entrada, entendí que no se trataba de eso, pero ya estaba ahí, yo canté, no tengo por qué tratar mal a nadie que a mí me respete. Yo no tengo por qué juzgar a la gente, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Para ver si yo me porto bien y a ver si no. Entonces esa es la única verdad. Salí de ahí intacta, no pasó nada, el señor no me faltó el respeto, no hubo intimidad, no hubo regalos, no hubo pago, no he ganado un solo peso en mi vida manchado de nada y esa es la única parte que yo acepto y que sí viene a medias en el libro, pero el resultado es el mismo, intacta. Pues tu imagen no se verá manchada, Pati, tú estás muy clara en lo que realmente pasó y qué bueno que nos haya aclarado y al público televidente, por supuesto. Bueno, y desde luego nosotros abrimos las puertas también para Anabel para que traiga las pruebas y si tiene las pruebas que las traiga y las muestre para que demuestre también que ella tiene la razón si ese es el caso. Gracias por ver el video.